Escucha esto impresionante. Hay una pregunta que resuena hace miles de años. ¿Por qué Itró, el sacerdote de Midian, se convirtió al judaísmo? Es decir, para entender todo esto vamos a entrar y abarcarnos a los versículos de la Biblia y vamos a conocer juntos desde la raíz cuál fue la razón que Itró, el sacerdote de Midian, y Itró, el sacerdote de Midian, decidió dejar todo su honor, todo su dinero, básicamente. Es decir, dejar todo su confort, honor, dinero, estatus, dejar su lugar, su pueblo, su gente y llegar a la conclusión de que él decide convertirse al judaísmo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Qué pasó por su corazón? En este video vamos a descubrir juntos, a través de los versículos de la Torah, a través de los que nuestros sabios judíos nos explican, y entender qué pasó ahí, qué realmente pasó ahí. Así que te invito primero a juntos leer los versículos de la porción de la Torah de Itró. Lo leeré en hebreo y lo traduciré en forma libre, y juntos, si Dios quiere, empezaremos a bucear en los mares de la Torah. Escucha. Dice así, lo trojo en forma libre. Y escuchó Itró, el sacerdote de Midian, cuando digo Coen, Coen Midian, no es un sacerdote como muchas veces se entiende hoy en día. Coen Midian es como si dijéramos la figura espiritual más grande de Midian. Una personalidad de los solones más grandes de Midian, un lugar obviamente muy muy importante en la época. Estamos hablando de hace más o menos 3.350 años, más o menos. Con honores, con dinero, con... O sea, alguien muy 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 importante. Escuchó Itró, Itró, Coen Midian, el sacerdote de Midian, el suegro de Moisés, todo lo que hizo Dios para Moisés y para Israel, su pueblo, o sea, el pueblo de Dios, porque sacó Dios a Israel de Egipto. Que explica a nuestros sabios qué es lo que escuchó. Básicamente escuchó todo el tema, obviamente, como muchísima gente, escuchó todos los milagros de la... Cuando salimos de Egipto, las diez plagas. Escuchó la guerra que Israel venció ante el ataque sorpresivo de un pueblo muy muy negativo, que es el pueblo de Amalek, que básicamente atacó enseguida que salimos de Egipto, en forma sorpresiva y sin ningún tipo de razón, no por ningún tipo de conflicto geográfico, de poder, nada. Dicen nuestros sabios que vinieron de, no me acuerdo, pero más o menos, no sé, más de mil kilómetros, o sea, de una distancia muy muy grande, no recuerdo exacto, pero no era alguien que estaba cerca y que atacó. Hicieron muchísima inversión, piensen, si no habían vehículos, no habían, o sea, no sé, en caballos o en carruajes, piensen una distancia muy muy grande, ¿por qué? Por un odio built in que estaba en este pueblo de Amalek y decidió atacar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Gratuitamente, gratuitamente. Y escuchó la victoria del pueblo de Israel, que éramos recién, salimos de Egipto, esclavos, y vencimos con la ciudad de Dios, gracias a Dios, y luego también los milagros de la apertura del Mar Rojo. Así que eso es básicamente lo que escuchó y tró. Muy bien, ahora, vamos a saltearnos unos versículos, y luego quiero adentrarme en qué pasó ahí. Lo que explica a nuestros sabios es lo que pasó en su corazón y en su mente, para decidir dejar todo su honor y su dinero, y todo su estatus, y volcar su vida para estar al servicio de Dios, y estar al servicio del pueblo de Israel. Escuchen atentamente. Estamos en la porción de Yitro. Me salteo algunos versículos. Yichad Yitro al Kola Toba, Yichad 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 Yichadu, traduzco en forma libre básicamente cuentan que Itró básicamente hay diferentes hija de Itró básicamente se alegró quedó anonadado se impresionó decidió convertirse por todo lo que escuchó como dijimos de lo que Dios hizo para el pueblo y salió su pueblo en forma tan exacta en forma tan una supervisión divina exacta con un amor impresionante con milagros impresionantes que nunca se vieron en la historia y decidió convertirse por todo el bien como dijimos de que Dios hizo para Israel su pueblo lo trabajó en forma libre que lo salvó de las manos de Egipto y dijo Itró Baruch Hashem dijo Itró bendito es Dios que lo salvó a ustedes de las manos de Egipto y de las manos del faraón y que salvó al pueblo de Egipto dice ahora entendí ahora entendí ahora entendí tuvo un entendimiento muy profundo lo digo en hebreo lo traduzco dice así esto es impresionante vamos a deternos un momento en este versículo es impresionante dice ahora entendí cuán grande es Dios de todo tipo de fuerza espiritual o de cualquier tipo de persona es decir entendió la grandeza del creador el todopoderoso y piensen que él era alguien cuentan nuestros sabios que como dijimos piensen hoy la persona que a su entender es la más famosa a nivel espiritual del mundo no sé líder de un grupo religioso de una religión de lo que ustedes quieran alguien que básicamente dicen que Itró probó todas vamos a decir en nuestras palabras de hoy probó todas las religiones todas las técnicas metafísicas todas las técnicas espirituales básicamente si hoy dijéramos todas las corrientes espirituales y metafísicas que existen en el mundo de idolatría de lo que quieran probó todo y Itró era como una especie de símbolo del personaje espiritual y del honor más grande de alguien espiritual impresionante de Cohen Midian era alguien impresionante de un honor increíble en su época y dijo ahora entendí ahora entendí que Dios el Todopoderoso el Creador está por encima de todo tipo de fuerza que existe en este mundo y por qué dice por lo que y cuál es la respuesta que da por lo que lo digo en forma libre por lo que los egipcios hicieron contra ustedes es decir Itró entendió por ejemplo que las plagas de Egipto las diez plagas de Egipto las famosas diez plagas fueron exactamente medida por medida vio como Dios vamos a dar un ejemplo vio como Dios vio como Dios básicamente a través de la crueldad de los egipcios contra el pueblo Israel hizo como dijimos medida por medida cada plaga contra lo que hicieron negativamente contra nosotros por ejemplo los egipcios crueles en esa época muy crueles decidieron que cada niño judío que nacía lo tiraban al mar rojo lo tiraban es decir llenaron y lamentablemente mataban y hacían cosas muy crueles éramos esclavos nos trataban o sea horrible ese mar rojo estaba lleno de sangre judía y Dios por ejemplo una de las una de las cosas que hizo obviamente el mar se no se saben pero la primer plaga es la sangre que por ejemplo los egipcios querían tomar agua tenían en lugar de agua sangre y los judíos tenían agua otra cosa que los sabios explican por ejemplo esto de medida con medida es cuando por ejemplo los egipcios cuando persiguen al pueblo israel cuando salimos de Egipto y nos persiguen éramos familias saliendo y un ejército gigante piensen como una la mega potencia del día de hoy como en ese momento obviamente no habían tanques pero eran carruajes y caballos y soldados armados y con armas y con cascos piensen contra familias esclavos saliendo de Egipto porque Dios decide gracias a Dios sacarnos de Egipto básicamente ¿qué pasa? Dios abre el mar para el pueblo israel y cuando entra este ejército tan gigante Dios cierra el mar y obviamente los egipcios se ahogaron en el mar entonces por ejemplo digo un ejemplo esto de medida con medida como Itro entendió que Dios hizo cada plaga y cada cosa con exactitud medida con medida impresionante impresionante por tanto esto hizo que que Itro reflexione y que decida convertirse al pueblo israel ahora entre paréntesis digo que hay que saber que el pueblo israel no somos un pueblo que entiende que las personas deben ser judías que los no judíos los gentiles deben convertirse a judaísmo para nada no somos proselitistas ni queremos convencer a nadie de nada obviamente lo que queremos es obviamente como es nuestra responsabilidad enseñar la Torah la emuná la fe en Dios la fe en un solo Dios en nuestro creador el todopoderoso entender y ayudar a que cada individuo en este mundo sea judío o no judío judía o no judía haga su misión en el mundo pero hay que saber que cada persona judía o no judía es esencial para esta creación Dios te ama Dios te necesita Dios decide que este mundo no puede existir sin ti y Dios entiende que cada pueblo a nivel general y cada individuo a nivel particular tiene una misión obviamente las neyamot las almas que están destinadas a convertirse al pueblo israel obviamente van a tener un proceso porque deciden por sí mismos sin ningún tipo de fuerza exterior porque está prohibido convertirse a la fuerza que Dios nos la permita o por un interés de la persona porque quiere tener algún tipo de beneficio está prohibido la persona tiene que decidir con libre albedrío con entendimiento con certeza con seguridad con amor a Dios amor puede ser el modo de la Torah decidirse a convertirse si es que su alma pertenece puede ser él pero si no pertenece puede ser una persona justa entre las naciones que llega a niveles espirituales más que los ángeles es impresionante cada individuo en este mundo el hecho de que tiene libre albedrío puede llegar a niveles espirituales mayor que los ángeles por lo tanto hay que entender que nosotros contamos esta historia a Itro que es impresionante pero no viene a decir que cada individuo cada gentil cada no judío tiene que convertirse al judaísmo para nada para nada cada judío o cada no judío tiene que entender primero quién es con introspección hablar con Dios pedir consejo con las palabras de uno hablar hacer filá orar y entender básicamente qué unicidad tenemos qué tenemos de especial qué tenemos para dar qué cualidades tenemos qué fortalezas tenemos qué debilidades tenemos para mejorarlas ayudar a otros a mejorar las mismas librerías que tenemos nosotros si venimos a este mundo con una misión y así Itro nos enseña el hecho del hilo albedrío que es impresionante ¿por qué? porque piensen Itro es una persona que como dijimos básicamente probó todo toda corriente espiritual que existía en su historia y piensen que en la antigüedad la idolatría o corrientes espirituales eran fuertes y había mucha gente que hacía eso y había magia y esto es decir Dios en ese momento daba fuerzas daba posibilidad en la naturaleza que hayan fuerzas que entre comillas funcionaran lamentablemente hay gente que parcializaba eso y hacía idolatría de eso le daba fuerza a eso y se dirigía a eso oraba a eso que Dios nos lo permita sin entender como si lo entendió Itro que obviamente hay un creador que es Dios el todopoderoso que incluye a todo está por encima de todo es nuestro creador nos ama nos necesita obviamente Dios crea la naturaleza de hecho la palabra en hebreo una forma de entender los conceptos espirituales es cómo se escribe en hebreo y cuál es la raíz y cuál es el valor numérico de la palabra y compararla con otras palabras por ejemplo la palabra HATEVA en hebreo es naturaleza tiene el mismo valor numérico que Eloquim Eloquim es Dios por lo tanto Dios y la naturaleza tienen el mismo valor numérico el mismo valor numérico ¿qué significa? obviamente que Dios crea la naturaleza crea las fuerzas de la naturaleza ¿qué son los ángeles? fuerzas que Dios crea para llevar este mundo hacia adelante el viento es un ángel los astros son ángeles nosotros somos enviados de Dios para hacer nuestra misión en este mundo es decir los ángeles son fuerzas espirituales fuerzas espirituales que Dios crea para obviamente hacer que este mundo funcione bien de la mejor manera pero ¿qué pasa con la idolatría? la gente que parcializa cosas y le da fuerza a cosas puntuales sea personas personas vivas personas muertas objetos de madera de piedra y parcializa y ora eso que Dios no le permita es idolatría es el segundo mandamiento lo yeloim ajerim malpanay no tengas dice Dios que no tengas ídolos delante de mí es decir no creas ídolos no tengas ídolos no hagas idolatría Dios es uno indivisible es el creador el todopoderoso y así utiliza tu libro albedrío así como lo utilizó Yitro que habiendo conocido todo todo habiendo vivido experiencias de todo tipo entendió por una reflexión profunda que no hay nada fuera de Dios que Dios maneja este mundo con exactitud y Dios le da a cada persona libre albedrío para elegir la vida como dice en elbedrío Bajartabajaim Bajartabajaim elegirás la vida y ahí entendió ahí entendió que el pueblo Israel es el pueblo de Dios y él decidió porque entendió que era su misión formar parte del pueblo Israel y así así eligió por lo tanto que tengamos el mérito de entender que primero cada uno nosotros y nosotras tenemos una misión en este mundo y Dios nos ama y Dios nos da en este mundo libre albedrío y nos da cada instante la posibilidad de elegir nos pone en cierto aspecto a prueba en cada situación de nuestra vida nos pone una prueba en el cual la ética la moral está en la balanza y tú puedes elegir la vida la vida elegir la vida pero tienes que utilizar momentos para reflexionar así como Ytró reflexionó y entendió tienes que utilizar tu mente tu corazón y un consejo a nuestros sabios es hablar con Dios con tus palabras en momentos tranquilos con tus palabras y así realmente llegar a conclusiones limpias puras que tengamos el mérito todo todos y todas de elegir la vida Bajartaba Jaim éxitos y bendiciones